Bienvenido a Italia, bambini, el que está mismo puesto ahí, el Itali GTB ¿Por qué pone el Itali GTB? Sí, el Itali GTB, sí ¡Pues dale! ¿Cuál ha puesto? El Itali GTB El Itali Vale El Itali GTB, bienvenido a Italia, bambini Tía, con eso cuántas vueltas hay Me ha tocado las vueltas O las que sean No se, no tocan las vueltas Dos vueltas Dos vueltas Oye, ¿por qué salgo yo atrás del todo si yo he sido el primero? No lo sé, no va por parrilla Cerrado, ¿eh? Vale No va por parrilla Puedo abierto Bueno O sea, cómo se me ha ido el coche a Elit Se empujena bien, ¿eh? Bueno ¿Qué pasa tan bien, Elit? Bienvenido a Italia Sí Qué difícil Qué va, hombre, ¿no? Me voy a meter el estregado de una encina Están teniendo que yo he pasado de largo Sí Eh Fren ahí Que tienes que pitar, ¿eh? Hombre ¿Quiere un...? Verdad Yo frenaría Yo frenaría Yo frenaría ahí ¿Quién ha salido para abajo? ¿Qué es eso? Viste a alguien salir, tío Viste a alguien salir volando, tío Es despegado, tío, en el suelo Es despegado Es despegado Es despegado, me ha costado Yo iba a abrirme No me esperaba ese bote, tío No sabía... No me esperaba ese bote, tío Y yo porque lo he visto Y digo, voy a frenar Yo cuando he visto el bote, he frenado Yo he visto así un poquito Que hacía como una subidita Y digo, voy a frenar Y aquí, cabrón Uhhh A ver si los pillo Pío, pillo ¡Vamos, Italia Novel! ¡Hola! Ha sido otro publicado A mí me ha puesto bien ¡Hala, hostia, cabrón! Me has pegado No, no Me has pegado Tú, cabrón Ah, ¿sabes qué ha pasado? No te pega ninguna hostia ¡No! Es que quiero olvidar Como siempre Siempre hay que meter en medio No, nada Que se mete en el medio Es el jose Que te dice ¡Por dentro! Y ya, cuando se ha metido A ver si que nos pillo ¿Te da con punto? Jajaja Que guay, hombre José Bueno, ya lo he cogido Pero... Me lo he saltado Que guay Y mira que pasaba por el lado Ah, pero hay veces Que pasaba por el lado Y no te lo da Dependiendo como vayas Ya No pienso Volar otra vez No pienso Volar otra vez Y ahora es como se va Joder, casi le he dado Casi con el coche he parado Joder, puto cristo Joder, puto cristo Joder, qué guay 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 Pues mira, si te digo una cosa Si te digo una cosa Si te digo una cosa, Mario Pensabas que estás haciendo un trompo Y yo iba a hacer otro Jajaja Jajaja Haberlo hecho Menos mal que no le he dado Mira, menos mal que no le he dado Para verlo Jajaja Haberlo hecho, padrón Dos minutos solo Uno, tres Quien dice tres Joder, hay quien dice tres Joder, hay quien dice tres Olae Olé Oli 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 Jajajaja Jajajajaja Ah, está bien A, está bien dale 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 ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Hoy!